Debido a la protesta llevada a cabo, las diferentes calles de Bonao amanecieron intransitables debido a la gran cantidad de basura tirada en estas. La protesta, la cual hasta ahora tiene una duración de tres días, aparenta ser apoyada por gran parte de la población, pues el flujo de vehículos es menor que el acostumbrado y la gran parte de las puertas de los diferentes comercios han sido cerradas. El gobernador, por su parte, afirmó que dicha huelga no tendrá éxito, puesto que la mayoría de las demandas han sido ejecutadas por el gobierno. Ellos no quisieron conversar conmigo, me parece que la población no está en eso, el comercio, la Cámara de Comercio y Producción nos está apoyando. Parece ser que el llamado que ellos han hecho a paro por tres días no ha sido acogido por el pueblo. Cheo, vocero del Falpo y César Nova, vocero del Grupo Popular Osobo, dicen que este paro será todo un éxito, ya que el apoyo visible en la población ha sido de un 90%. Tienen ese cuento de camino donde ya ese cuento no se vende, es un cuento ya que está añejo, feo y viejo, donde ellos dicen que al otro día van a trabajar, y así no tienen años en esa misma demanda. Ahora que digan hoy que van a empezar esa obra y nosotros hoy mismo paramos la huelga. Jocelyn Luna, Noticias S.N.